El cobre cerró nuevamente a la baja con un 1,43% en la bolsa de metales de Londres. Esto luego que la semana pasada registrara su mayor caída en un año y medio. Es por ello que los grandes bancos de inversiones se encuentran ajustando sus perspectivas para el metal. El precio se acerca a los 3,06 dólares la libra, valor con el que se construyó el presupuesto fiscal. La subsecretaría de comunicaciones desde 2010 viene impulsando una serie de acciones para trabajar formalmente la limpieza y ordenamiento de los cables aéreos en desuso en el servicio de telecomunicaciones. En la región metropolitana la iniciativa es encabezada por la intendencia quienes convocaron a los distintos municipios y empresas para elaborar un plan piloto para avanzar en estas materias y así descontaminar visualmente nuestro entorno. Es muy importante señalar que aquí hemos trabajado en asociación con los municipios, con el ministerio y también con las empresas. Ellos se hacen cargo del costo del retiro de los cables y su posterior desnaturalización y por lo tanto es muy importante resaltar la responsabilidad social que tienen las empresas en esto. En algún momento estos cables fueron colocados, por alguna razón caen en desuso, lo que corresponde ahora es retirarlos. ¿Para qué? Para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos donde están ubicados dichos cables.